Indique razonadamente cómo evoluciona la primera energía de ionización de los elementos de un mismo periodo al aumentar el número atómico. La energía de ionización disminuye, ¿no? Pues no, aumenta. La energía de ionización aumenta en cada periodo al aumentar el número atómico. Periodos son estos, ¿no? La energía de ionización aumenta para allá. ¿Cómo? Entonces sí, aumenta porque al tener más protones le hace falta darle más energía para arrancarlo, para tomarlo. Vale. Si el radio de ion-cloruro, si es radio de estos, será mayor o menor que el radio del cloro. ¿Cuál tiene mayor radio? Yo digo que el ión. Porque al meterle un electrón más, tiene que hacer sitio. Sí. Hay fuerzas de repulsión mayores. Dice, ¿qué tienen en común el ión sódico y el oxígeno con dos cargas negativas? ¿Qué tienen en común? Que son elementos químicos, que tienen carga. ¿Qué tienen en común el ión sódico y el oxígeno con dos cargas negativas? ¿Qué tienen en común el ión sódico y el oxígeno con dos cargas negativas? El sodio que tiene 11, si le resta 1, también tiene 10 y tiene la misma configuración electrónica. Pero qué bonito. ¿Qué tiene en común el ión sódico y el oxígeno con dos cargas negativas? ¿Qué tiene en común el ión sódico y el oxígeno con dos cargas negativas? ¿Qué tiene en común el ión sódico y el oxígeno con dos cargas negativas?